¿Sabías que tu corazón bombea unos 10.000 litros de sangre en un día a través de más de 96.000 kilómetros de venas? ¿Y que una sola neurona de tu cerebro tiene más conexiones que estrellas en la galaxia y que tienes más de 30.000 millones de neuronas creando un número imposible de comprender? El ojo humano es una máquina perfecta de más de 2.000 millones de piezas y que produce un millón de fotografías al día. En resumen, existe en ti mismo más maravillas que en todo el universo. Y lo más maravilloso es que no ha habido ni habrá alguien como tú en el mundo. Eres único. Ser popular o ser famoso no es lo importante en esta vida. No importa si eres guapa o no. No importa si eres alto. O si no lo eres. No importa cómo te vean los demás. No importa si estás guapo. O si te cuesta trabajo caminar. No importa si crees o no crees. No importa que no seas la más popular o que tengas muchos likes en tu Facebook. Lo que importa es que tienes opciones para ser feliz. Lo que importa es que hay alguien que te ama. Tú eres valioso. Tú eres importante. Tú eres especial. Que te valgas y les vales. Lo que importa es que tú vales de verdad. Eres digno de ser amado. Tú eres importante. Tú eres especial. Tú eres valioso. Lo que importa es que seas tú. Quierte. Eh, qué, qué. Eres especial. Eres especial. Eres especial. Si estás aquí es porque tú tienes una misión. Encuéntrala. Por tanto estés vivo eres valioso. No importa lo que tengas, lo que sepas o lo que hayas hecho. Tu valor no radica en tus éxitos o en tus fracasos. Vale simplemente porque existes. Eres especial.